Eliminatorias Qatar 2022, partido Perú-Ecuador. A los 68 minutos y luego que el equipo blanco convierte un gol que es convalidado por el equipo arbitral, el VAR revisa la jugada con distintos ángulos y velocidades para evitar una posible infracción de fuera de juego. Establece primeramente el punto de contacto del balón y luego analiza la secuencia completa para observar que el jugador que se encuentra adelantado no participa ni interfiere de manera alguna, confirmando la decisión de cancha. A continuación, los audios y videos VAR. Todo el APT, listo. Juma más abierta. Déjala correr, déjala correr. Normal, déjala correr. Déjala correr, muy habilitado. Cabeza. Ya va, otra vez atrás. Vuelve atrás, vuelve atrás, vuelve atrás. Mira si hay falta ahí. Atrás, atrás, atrás. Mira, mira. Atrás un momento. No, atrás. Atrás, ahí. Déjala correr. Habilitado. Deja la onda. Mira, mira, mira si hay el contacto o no. Si hay falta. Listo. Ajá. Balón. Siga, siga, siga. Siga ahora con la 16.50 otra vez. Limpio, limpio. Limpio, limpio. Muy bien. Luis. No, Luis. No, Luis. Bien. De vuelta, Luis. Este jugador voltando. Listo. Ah, mira. Listo. Todo. Quiero ver el cabezazo otra vez. Vuelta, vuelta, vuelta para mí. Vuelta. Vuelta, vuelta, vuelta. Ya me apoyo ya. Bien. No, no, vuelta más. Vuelta más. ¿Quién quiere ver? Atrás, 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 atrás. Si hay imposición de fuera de juego o no. Atrás. Tengo que mirar acá. Esto. Ahí. Ahí. Ahí, 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 ahí. Siga, siga, siga. Ahí va, ahí va, ahí va. Limpio. Ahora, ahora. Vamos, vamos, vamos. Ahí, siga. Close up ahí, close up, que no reanude. Siga. No reanude. Checando posible fuera de juego. Siga. Ahí, todo bien. Tocó el balón. Ahí, un jugador que volca. Para tomar que juegue la defensa. Bueno, la DJ, por favor. Ahí está la DJ, por favor. Ahí. Suelta. Checando fuera de juego. Siga. Posible fuera de juego, Pedro, ¿ok? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Siga, siga, siga. Ahí. Posible fuera de juego. No, no, no. No, no, no. Y después rebota de un adversario. Después rebota. Sí. Miro y rebote. Miro y rebote. ¿Vamos al rebote otra vez? Miro y rebote, sí. Vamos al rebote. Checando, no renecí. Ahí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chequea completo gol de él! ¡Número! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Libera campo!